¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal, en esta ocasión se trata de Mortal Kombat 11, una reseña de este videojuego que es la nueva entrega de una franquicia legendaria, uno de los pilares de la industria, que inclusive gracias a Mortal Kombat o en gran parte por Mortal Kombat, tenemos nuestro sistema de clasificación que ustedes ven en las portadas con estas letritas E, T, M, bueno, empezó precisamente por toda la polémica de Mortal Kombat. Aquí de fondo tenemos a Johnny Cage y a Nu Saibot, uno de los personajes consentidos que nos acaba de partir el hocico de una manera bárbara, brutal y abusiva, pero ahorita se vengará, de hecho puse el automático, está jugando la computadora, no estoy jugando yo, para poder platicarles y poderles decir cómo está el asunto. Antes que nada, muchísimas gracias a Warner Games Latino por haber facilitado la copia de reseña y poderles traer a ustedes este contenido, nos enviaron este bonito paquete, vean nomás, una caja de ébano, no, es de madera, pero la enviaron desde la lejana isla de Shansong. Y trae aquí el You Are Next, ahí como lo podemos ver, y por supuesto el videojuego, la copia, y una moneda conmemorativa, tengo que voltear a monitorear que se les está enseñando bien, que trae la fecha de lanzamiento, 23 de abril de 2019, y la edición premium, que la única diferencia con la versión estándar, es que este trae el DLC, así que tendremos 6 personajes, y es un steel case, en lugar de ser la cajita de plástico cotidiana. Pues bueno, ¿qué ha cambiado? Ah, por cierto, hagamos la nota aclaratoria, que no porque el juego haya sido dado por la agencia, va a afectar en algún momento su valoración. Saben que nunca pongo calificaciones porque se me hace algo muy subjetivo y muy absurdo en algo tan drásticamente diferente como son los videojuegos, pero bueno, mira, ya te dije que Noob Saibot se iba a poner las pilas. No va a afectar en ningún momento la valoración del título, porque ahí hubo una polémica, ya hay un sistema medio truculento que vamos a estar comentando. Primero vamos por lo positivo, la jugabilidad. La jugabilidad es muy buena, para mí mucho mejor que Mortal Kombat X, porque el sistema de variaciones ha cambiado. ¿Se acuerdan que antes tenías estos 3 sets determinados, y si escogías uno, quizás te estabas perdiendo de habilidades que te gustaban más, pero era mucho más funcional el otro porque te aportaba más a la hora de pelear, sobre todo en el modo en línea. No podías estar contento porque ya estaban hechas, ya estaban armadas previamente y no había forma de modificarlas. Pues aquí sí, aquí vas básicamente al sistema de costumización que les voy a enseñar justo ahorita. Mira, ahí vemos las recompensas que te dan, que son básicamente objetos que puedes usar dentro de las peleas. Si te quieres incrementar la vida, si quieres tener una especie de armadura, pues puedes usar estos Augments. Aquí estas son las recompensas que te suelen dar, un Brutality de DTO por parte de Johnny Cage, un Skin y todo lo que se le puede equipar, que son lentes, hebillas y guantes. Bueno, ahorita regresamos al sistema de torres, quiero enseñarles el sistema de costumización. Vámonos a Cámbaro, aquí ya puedes seleccionar las habilidades. Por ejemplo, queremos que este sea nuestro Scorpion principal, entonces vamos desbloqueando poco a poco diferentes piezas. Estas son las mascaritas y tienen experiencia. Conforme más las uses o más pelees con ese equipamiento en particular, pues van subiendo y les puedes equipar objetos adicionales para incrementar sus capacidades o te den cierta ventaja. Igual con las espadas, eliges la que tú gustes. Y también en el caso de Scorpion, pues su famosa cadena, su Kunai con cadena, que hay de varios tipos y de varios sabores para que escojas el que más te guste. Esto, a diferencia de Injustice, que no solo eran más objetos, ahí puedes equipar hasta 5, sí afectaban tus estadísticas. Y a veces tenías que usar uno que no te gustara tanto, pero que te daba mucho más fuerza, sobre todo para los multiversos, los mundos del multiverso. Aquí no afectan los stats, los cosméticos son básicamente los skins que desbloqueas también de muchísimas formas. Algunos en la historia, otros en la cripta. Aquí le van cambiando los coloritos. Básicamente son como 3 skins, cada fila es un skin, por así decirlo. Lo único que va cambiando son los colores. Aquí pueden ver que este y este es el mismo, igual que este, nada más cambia la coloración. Igual que estos, pues técnicamente es el mismo skin, solo cambian los coloritos. Pero bueno, lo que nos importa, las habilidades. Aquí ustedes pueden decidir qué quieren. Tienes esos 3 espacios, algunas habilidades ocupan 2, otras ocupan 1. Entonces tú decides qué ponerle. Por ejemplo, yo lo tenía con el lanzallamas tradicional de Scorpion, que inclusive no es Fatality, pero lo puedes usar como movimiento final en forma de Brutality. Este dash demoníaco y un combo automático con la cadenita. Pero si tú quieres otro tipo de habilidades, se las puedes ir poniendo. Siempre y cuando tengas los slots disponibles. Y aquí puedes configurar cómo quieres que pelee cuando lo maneje la inteligencia artificial. Que está padre porque incrementa la experiencia y puedes bloquear muchas cosas. Mientras tú te vas a hacer la tarea, avanzar en el trabajo, inclusive jugar en otra consola que tengas. Mientras el automático está, nada más tienes que regresar a apretarle X por ahí. Este es nuestro roster final. Frost regresa desde Deadly Alliance, no era parte de una historia. Discutiblemente estuvo en Armageddon, pero la verdad es que Armageddon era mero trámite. Ahí tenían que estar todos porque ese era el gimmick, que estaban todos los peleadores. Pero no es mi Mortal Kombat favorito ni de cerca. Raiden, que bueno, ese también ya es un viejo lobo de mar. Realmente los personajes nuevos son estos 3, que es Geras. Ahí está, ya cargó el colector, el coleccionista, que es el recaudador de impuestos de Shao Kahn. Y Cetrion, que es la Elder Goth de la vida. Así como Shinnok era el Elder Goth de la muerte. Son hermanos, los dos son hijos de Krónica. Regresan de Mortal Kombat 10. Erron Black, Deborah, Kotal Kahn y Jackie Briggs, hija de Jax. Y por supuesto Cassie Cage, hija de Johnny y Sonya. Los demás de Mortal Kombat 9, que era un DLC, pero ahora ya es personaje base. Está Scarlet y los demás ya son viejos lobos de mar que hemos visto en muchísimas, muchísimas entregas. Mi favorito, el rediseño de Shao Kahn. Vean nomás qué bonito se ve el emperador de Outworld. Bueno, aquí ya le cambié, ya le puse su casco clásico. Pueden ver cómo ya trae el casco de Kahn, de Kahn. Su viejo casquito. Pero también le puedes seleccionar. Este es muy parecido al del 9, nada más cambia el color. Este es de los nuevos. Este es el de Stock, el base de Mortal Kombat 11. Bueno, este es en este menú. Por el otro lado, ¿qué más tenemos? Pues bueno, aquí pueden ver lo que han desbloqueado. Finales, skins, arte conceptual. Todos esos detallitos extras, pues aquí lo pueden ver. Personajes, storyboards, música, recetas y los finales que les comentaba. Aquí tienen un tutorial de todo. Aquí pueden practicar libremente. Y aquí, en esta parte, si no eres muy experto en juegos de peleas, pues aquí te van a explicar todo. Desde qué son los frame data, que es decir, los frames de recuperación, los frames de avance. Qué golpe es safe, que se refiere a que si pegas no quedes vulnerable al ataque enemigo. Y aquí tienen la guía personaje por personaje. Entonces está muy completo. Ayuda bastante desde lo más básico hasta lo más avanzado. Para que aprendan. Aquí pueden hacer los fatalities una y otra vez. Para que los tengan muy, muy memorizados. Aquí tenemos la pelea local, que puede ser contra otro compañero. O contra la inteligencia artificial. Modo torneo, modo en línea. Y la pelea de la inteligencia artificial, para que también te den cosas extras. Aquí tenemos el modo historia. Las torres clásicas, que son las torres arcade. Aquí terminas, al terminarlas derrotando a Crónica. Te dan el final del personaje con el que lo hayas hecho. La cripta, que es el modo aventura y el modo más polémico. Ahorita vamos hacia allá. Y las torres del tiempo, que es básicamente igual a las torres arcade. Pero con algunos gimmicks, ¿no? Van a tener potenciadores. Van a tener ciertas condiciones que te pueden causar daño. Y va a haber unas por personajes. Va a haber otras donde ya están predeterminadas. Pero, por ejemplo, es en esta Character Towers. Aquí tú pagas para que se desbloquee equipo de ese personaje en específico. Entonces, si quieres sacar algún desbloqueable de Geras, pues eliges a Geras y ya te lo da. Si no, algunas de las que ya estén hechas, como esta que era de Johnny Cage, que es la que vimos al principio de la reseña. Y esta que era de Erron Black. También hay jefes grupales, que puedes avisarle a unos compas que se unan. Puedes jugar solo, pero te van a partir el hocico muy denso. O puedes buscar gente que ya esté jugando y que se quieran unir a la partida. Ahora bien. Viene la parte polémica y la parte difícil. Si apretamos R2, nos manda a la tienda del juego. Como pueden ver, solo hay 5 objetos. No podemos comprar más. Y estos objetos se compran con cristales del tiempo. Cada skin cuesta 500 y estos tokens cuestan, dependiendo la cantidad, pues 100, 500 o 1000. Aquí tenemos una burla. Aquí tenemos una pieza de equipo de Sonia. Aquí tenemos un skin de Kung Lao, skin de Jade y skin de Jax. Y también si se fijan, abajo de la descripción del skin te dice dónde puedes encontrarlo. Founding the Crypt, por si no quieres gastar dinero. Bueno, estos cristales del tiempo te dan 100, no, son menos. Te dan 10 cuando subes de nivel. Pero también hubo ahorita, precisamente por todo este debacle, unos regalos que te dio Netherland. Donde descargabas muchísimas monedas de todos tipos para que pudieras avanzar en la cripta. ¿Y cuál fue el problema con la cripta? Pues bueno, el progreso, el sistema de progresión. Es decir, la cantidad de monedas que te daban para poder comprar objetos. Y que no es necesariamente que se generen aleatoriamente los objetos cuando abres un cofre. Sino que cuando entras a la cripta, los cofres se ordenan de manera diferente para cada jugador. Es decir, si aquí yo tengo este cofrecito de acá. Vamos a abrirlo. 2.950 monedas. Este cofre nos dio arte conceptual. Collection Story Art Props. Bueno, este cofre que contenía ese objeto en específico. Si alguien más entra a su cripta, seguramente ese cofre va a estar aquí. O pudo haber estado más adentro. Porque los cofres se ordenan de forma aleatoria. Pero contienen exactamente lo mismo para todos. Es decir, al final, cuando dos jugadores abran toda, toda, toda la cripta. Van a tener exactamente los mismos objetos. Aunque los hayan encontrado en lugares separados, en lugares diferentes. Mira, aquí nos dieron un skin de Cetrian. Hay cosas que sí van a estar siempre en todos los lugares. Sin importar dónde. Que son los cofres dentro de la sala de trono de Shang Tsung. Que son cofres por personaje. O los cofres de Shao Kahn. Que esos fueron de los principales problemas. Para abrir los cofres de Shao Kahn te piden corazones. Te daban un solo corazón por cada vez que hicieras un Fatality. 2 por Brutality. Que son estos de aquí. Aquí no puedo abrirlo porque me faltan precisamente corazones. Ya lo cambiaron. Ahora te dan 3 por Fatality. Y 4 o 5 por Brutality. No me acuerdo bien. Y aparte si haces el movimiento de Piedad para darle un poco más de vida al contrincante al final del segundo round. Te dan otros 3. Entonces haces Mercy, haces Fatality. Te llevas 6 corazones. Haces Mercy, haces un Brutality. Te llevas 8 corazones por pelea. Lo cual pues sí es bastante más que 1 o 3 por pelea como era antes. Y ese fue el principal problema. Porque muchos de los Brutalities, los segundos Fatalities de todos los personajes y muchos de los skins están aquí. Entonces la progresión era muy, muy, muy lenta. Y te podías tardar hasta 2 semanas o una cantidad similar de tiempo en obtener objetos o Fatalities o Brutalities de tu personaje favorito. Porque te tienes que aguantar que te salgan muchísimos de personajes que quizás no vas a usar. No está tan drástico como en su momento lo tuvo Injustice que era todavía más descarado. Y que para conseguir el bastón de Grayson para Robin y convertirlo básicamente en a la nocturna. Me tardé mes y medio abriendo la mayor cantidad de cajas posibles día a día. Jugando horas y horas. Básicamente era jugar desde las 10 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana del día siguiente. Durante mes, mes y medio para que me saliera una sola habilidad de Robin para convertirlo en Nightwing. Entonces sí se sentía un poco predatorio. Porque más que pedirte dinero. Porque de nuevo no puedes comprar las cosas con dinero real. Como ya lo vieron. Solo puedes comprar 5 objetos cada 15 horas. Te pedía mucho tiempo. Muchísimo tiempo que igual y podías consumir en jugar otro juego. O pasártelo en el modo en línea. Uy, nos dieron una máscara de Noob Saibot. O simplemente saliendo, yendo a trabajar, viviendo tu vida. No tienes por qué estar esclavizado a Mortal Kombat 11. Simplemente porque su sistema de progresión era muy lento. Y aparte las torres tenían una dificultad tremendamente elevada. Entonces lo hacía todavía más complicado. Y más pesado. Y más... Decepcionante. Para lo que se supone debería de ser un videojuego. Porque deben de ser divertidos. Debes de pasar un rato agradable. Con toda la violencia del juego. Que bueno, ya es una caricatura. Ya raya en lo ridículo y en lo absurdo. Pero bueno, tenías que pasártelo bien jugando. No odiando cada segundo. Y no simplemente poniendo la pelea con la inteligencia artificial. Que sí te ayuda, pero el chiste es jugarlo uno mismo. No estar de nuevo esclavizado horas durante semanas. Para poder disfrutar de un segundo Fatality. Que debería de estar de cajón con el personaje. O simplemente jugando con ese mismo personaje. Te deberían de dar la opción de poderlo desbloquear libremente. Mira, otro casco de Shao Kahn. Bendito el señor. Pero bueno, esa fue la polémica. Ya se corrigió con cierta medida. Todavía es tardado. Pero ya no tanto. Quizás se redujo porcentualmente al mínimo 60% del tiempo que te requería antes. Pero sigue siendo una parte que no debería de estar en algo en lo que estamos acostumbrados. Y que destacaba por sus secretos. Sacar a Reptile en Mortal Kombat 1. A Smoke en Mortal Kombat 2. El mismo Ehrmack. Noob Saibot. También fueron personajes secretos en su momento. Que sacabas con esfuerzo. Que sacabas jugando el título. Haciendo flawless victories. Ganando en ciertos escenarios. Y ahorita pues no. O sea, ahorita solo es una inversión de tiempo. Que no es justo que la tengas que hacer. Porque el juego pierde el factor de diversión. Pero bueno. Eso es Mortal Kombat 11. Ya el parche ayuda a que sea mucho más llevadera la experiencia. Y en cuanto al gameplay. Pues ustedes lo vieron. Les voy a poner otra peleita más. Es así. Las pantallas de carga. Como ya se dieron cuenta. Pues si tienen. Tienen lo suyito. No son tan rápidas. Pero así es como se ve. No hay truco aquí. No está editado. Lo están viendo en vivo. A la vez que lo estoy moviendo yo. Aquí está el control en mi manita. Para que vean que sí. Sí se está haciendo. Aquí ve. A ver. Échate una de estas. Para que vean. Al consentido de la franquicia. Y el personaje favorito de Donet Boon. El buen Scorpion. Entonces bueno. De nuevo. El gameplay. No es malo. Se controla muy bien. Si son un poco más lentos. Ya no tienes el botón de correr. Pero para mí está mucho más pulida la experiencia. Más redondeada. Y se me hace un Mortal Kombat. Más amigable. Porque no dependes enteramente. De que los combos te salgan. Porque tienen un timing. Un poco más preciso. O porque no te los memorizaste. O simplemente no tienes la habilidad. Para hacer combos largos. Como es mi caso. Entonces ya no tener que depender. De esas secuencias de combos. Y que sea más divertido. Porque ahora puedes usar más ataques especiales. Tienes los Fatal Blow. Y los Crushing Blows. Los Crushing Blows. Son golpes potenciados. Que dependen. De ciertas condiciones. A veces puede ser. Hacer un movimiento dos veces seguidas. O hacer un movimiento. Como si fuera un Counter. O hacer un movimiento. Como si fuera. Un Punish. En fin. Ciertas condiciones. Que dependen. De cada movimiento. Y nos van a dar. El efecto de X-Ray. Que nos solían dar. Los viejos X-Ray. Que ya no existen. Fueron reemplazados. Por los Fatal Blow. Los Fatal Blow. Cuando tu personaje. O el personaje contrario. Llegue a menos de 30% de vida. Ahí ya lo vemos. Indicado en la barra de salud. De Erron Black. Aprietan L2 y R2. Y va a ser un ataque. Muy similar. A los potenciados. Bueno. No eran potenciadores. Muy similar. A los ataques de Injustice. Que técnicamente. No matan. Porque no sirven. Para terminar al oponente. Pero si hacen daño considerable. Y sobre todo. Si estás arrinconado. Puede rebalancear la pelea. Y te puede llevar. A la victoria. Porque el daño. Reduce considerablemente. La vida del oponente. Dándote una nueva oportunidad. De pelea. Las barras fueron separadas. Ya no gastas. Antes tenías como 3 slots. Y tenías que elegir entre. Hacer un movimiento de esquivar. Romper el combo. O el X-Raid. Aquí las dividieron en dos partes. La barra de defensa. Y la barra de ataque. La barra de defensa. Te sigue sirviendo para hacer. Estos rolls. Que te ayudan a escapar del oponente. Las interacciones del escenario. Como aventarle. Algún Tarkatano. Que esté ahí tirado. Agarrar una lanza. Y enterrársela. Ocupan barra de defensa. La barra de la ofensiva. Es para potenciar tus ataques. Y hacer una versión más extrema. De tu movimiento especial. Y se regeneran solitas. Simplemente. Tú sigues en tu combate normal. Y se van llenando. Poco a poco. Así que. Esto es Mortal Kombat 11. Con sus cambios. Que para mí. Aportan bastante. Pero si frena muchísimo. Su disfrute. El hecho de que tengas que pasar. Demasiado tiempo. Viendo pelear al monito. En las torres. Para poder desbloquear. Algo tan sencillo. Y algo tan elemental. Como es el segundo fatality. O como son los brutalities. Que al final. Es lo que le da saborcito al juego. Y más allá de lo que es la violencia. Que eso es todo un debate. Que quizás algún día tengamos. Es parte de Mortal Kombat. Es parte de su legado. Es parte de lo. Over the top. De lo excéntrico. Que es el título. Y sin eso. Pues se siente incompleto. Y también. Lo divertido. De personalizar a tu personaje. De que se sienta tuyo. Pues es cambiarle todo. El equipo. El skin. El color. Y si eso también está bloqueado. Pues como que no. A su vez. Si tiene que haber un reto. Y no todo debería ser. Gratis. Por decirlo. Entre comillas. Si no gratis de dinero. Si no gratis de esfuerzo. Y gratis de tiempo. Pero si debió haber existido. Un mejor balance. Espero que sigan trabajando en ello. Para que un segundo parche. Solucione las cosas. Ahí tenemos el Fatal Blow. De Kano. El Kano. Para que vean. Como si existen los Fatal Blows. Pero. Quiero saber. Que piensan ustedes. Dejan en el comentario. Si te gustó. Si no te gustó. El modo de historia. Es muy similar. A los anteriores. Poquito mejor que Mortal Kombat 10. Porque ya no tiene. Quick Time Events. Entonces ya puedes disfrutar. De los cinemas. Y replantea otra vez la saga. Entonces lo más seguro. Es que el siguiente juego. Mortal Kombat 11. Sea un nuevo reinicio. Y un nuevo reboot. No les voy a dar spoilers. De la campaña. Pero. Básicamente. Esta trilogía. Ya corrió su curso. No se ve para donde puedan avanzar. En cuanto a historia. Así que lo más seguro. Es que tengamos otro reinicio. En puerta. Para lo que va a seguir. De Mortal Kombat. Nos vemos. De lunes a viernes. En Twitch. Entre 5 y cuarto de la tarde. Y 7 de la noche. Hora del centro de México. Vamos a estar jugando. Assassin's Creed Odyssey. Vamos a estar jugando. Mortal Kombat 11. Por supuesto. Y ya salió el modo crítico. De Kingdom Hearts 3. Entonces seguramente. Le daremos otro repasón. A la campaña. Que va a ser. Mucho más rápido. Porque ya no hay que detenernos. En ciertas. Situaciones. Pero bueno. Con ese fatality. Del señor Hanzo Hasashi. Nos despedimos. Recuerda. Quiero saber. Qué opinas tú. De este videojuego. Ya lo jugaste. No lo jugaste. Qué te gustó. Qué no te gustó. Qué te gustaría. Que arreglaren. En un potencial parche. O si te vas a esperar. A la versión. Juego del año. Para que ya incluya. Todos los personajes. Porque bueno. Ha habido tantas filtraciones. Que ya no se sabe. Cuál si es cierta. Cuál no es cierta. Quiénes vienen. Quiénes no vienen. Hasta ahorita. El único personaje. DLC confirmado. Shang Tsung. Que también está. Bastante mete puños. Que un. El villano original. Uno de los villanos. Más clásicos. Que esta vez. Va a ser interpretado. Por el actor. Que le dio vida. En la película noventera. De Mortal Kombat. Pues tengamos que pagar. Por Shang Tsung. Digo. Shang Tsung. Debería de estar. En el elenco base. Shao Kahn también. Si te lo perdiste. Porque fue bueno de preventa. Lo puedes comprar. Cuesta 6 dólares. Lo cual. Discutiblemente. No es caro. Y espero que ese dinero. Ayude. Para los torneos. En Mortal Kombat. Pero. Por lo menos. Si puedes obtenerlo. Si no lo tuviste. En la preventa. O de nuevo. Esperarte. Hasta la versión. Juego del año. O la versión completa. Cuídate. Cuídense. Y nos vemos pronto. Aquí. En The Fortress. Bye bye.